hola que tal mis amiguitos sean bienvenidos a este tutorial el evento número 59 el cual se ha encontrado por más de dos horas bugeado pero bueno ya está disponible el evento así que para mi mala suerte pasé más de dos horas buscando el evento y toda la situación pero al rato de la hora si pude encontrar el bendito evento y todo lo demás así que aquí traigo el evento bugeado porque se ocurrió e inclusive la zona es un poquito difícil de acceder entonces vamos a hacer esto y como ustedes saben se encuentran las entrañas de la cripta el evento este número 59 y ojalá nos den cosas de la liga de combate nuestra amiguita crónica vamos a ver tenemos que irnos completamente largos ya saben que siempre va a ser así en todos los eventos de la cripta casi en la gran mayoría me atrevo a decir que en el más del 70 por ciento de los eventos son debajo de las cuevas y bueno aquí está el goro campeón descansando en su trono tenemos que ir hacia la izquierda seguimos completamente largo de goro campeón luego de aquí el otro goro que está aquí seguimos a la derecha es un poquito difícil acceder pero no imposible y luego seguimos de eso subimos aquí a la izquierda aquí encontramos a mí tenemos por aquí a la derecha y seguimos completamente nuestro camino largo y aquí es importante la decisión que tenemos porque es a la izquierda tenemos que subir el bendito ascensor para encontrar el cofre sabroso de crónica crónica ojalá nos den cosas de la liga de combate no y entiendo que estas no van a ser muchas cosas que nos vayan a dar porque ya han soltado casi la gran mayoría de premios de la liga de combate entonces vamos a ver subimos al ascensor y aquí nos vamos a encontrar en el templo el cofre crónica o si vamos a ver que nos van a dar en esta ocasión que nos va a dar crónica en esta ocasión holy shit oh dios mío nos da un brutalite de cetrio que no me lo esperaba un brutalite de cotaltan que tampoco me lo esperaba si nos ha dado cosas en la liga de combate definitivamente y también un brazo hay aquí de jacks briggs y también no sé qué cosa sea eso de cetrion no me gusta mucho cetrion pero bueno también un hueso de cassie cage y también una bandana de luke khan entonces sólo estas han sido las recompensas el día de hoy espero que el vídeo en serio les haya gustado muchísimo no olviden comentar y suscribirse hasta la próxima